Hola amigos, este video está dedicado a la federación, me ha pedido mi amiga Soledad que se los haga llegar y es por eso que este video es especialmente para este mensaje gracias por verlo y escucharlo, un gran abrazo queridos hermanos de la federación, les habla un alma fuerte siempre he tenido ese convencimiento de que lo soy y sin duda cuando era muy joven me atreví a salir del rebaño y no creer más en las religiones tradicionales con las que me criaron y eso me llevó a una interminable búsqueda que me permitió en forma sutil una conexión con la fuente o bien con seres cercanos a ella por lo tanto siempre me sentí guiada y protegida y he ido aprendiendo el arte de la creación de mi destino con la dificultad de la 3D en esta encarnación escogí una profesión ligada a la salud y por una vocación profunda elegí trabajar en una entidad pública con gente con muchas dificultades de salud, pobreza y niveles de drogadicción, alcoholismo y entornos de violencia hasta no hace mucho mi creencia era de que ellos habían escogido ese camino voluntariamente pero eso no me detenía en tratar de dar una guía a estas personas con la fuerte convicción de que las palabras son energía que en algún momento se activaría sin embargo esta guía la daba siempre respetando sus creencias en sus religiones pensando que de alguna manera estas llenaban en forma básica su alma joven a través de una amiga muy cercana llegaron a mi los videos de Robert, despejando anigmas y Gocha, agencia cósmica que son los que tienen comunicación con Esparú al escucharlos pude unir un rompecabezas dentro de mi para entender todo lo que había aprendido durante años y aparentemente no tenía sentido pero creo que la parte más fuerte es el mensaje energético que es capaz de emitir con sus palabras eso despertó una parte mía dormida hoy veo cuán engañada con la religión estamos los humanos y eso nos está llevando a una desesperanza que ha llevado a muchas a enfermarse cada vez más los cánceres son cada vez más agresivos y el aumento de esta enfermedad es alarmante los que trabajamos con esta enfermedad sabemos lo ligada que está a nuestras emociones negativas y la gente ante nuestra impotencia se apaga como una vela que se acaba terminando esta existencia con dolor, tristeza y con la sensación de derrota al no poder ganarles a su enfermedad ustedes saben lo que esto genera posterior un alma que quiere volver a encarnar para esta vez sí ganar la batalla y el ciclo será interminable esto aplica a la desesperación de muchos al suicidio también un alza alarmante al ver su existencia como un callejón sin salida y sin sentido debo mencionar también los miedos implantados de los que he sido testigo directa e incluso en algunos de los ataques etéricos de los cuales he sido víctima en más de una ocasión últimamente enfrentándolos con humor también los he vivenciado esto queridos hermanos es jugar sucio es injusto y para alguien que no tiene el cuero duro como yo puede dejarlo encadenado en su crecimiento espiritual y eso también lo he visto entiendo a medias su posición de no intervención para las almas que están viviendo la experiencia y además por la condición de algunos hermanos a endiosar sus intervenciones pero queridos hermanos para eso estamos nosotros utilicennos como mensajeros instruyanos prepárennos no nos corten la comunicación necesitamos el conocimiento que se nos ha negado por miles de años para crecer y ayudar a nuestros hermanos y a nuestra madre tierra voluntariamente exijo la intervención de la federación porque la fuente nos llama al crecimiento y a la vida jamás se debe estancar un abrazo a todos soledad un abrazo a todos